Hoy estaremos viendo como los cubanos visitan un cine en México Su primera vez en Cinépolis Quédate con vosotros para ver su sección ¡Hola, hola, hola! ¡Video nuevo! Otro día más aquí con nosotros Ella es Adriana y yo soy Carla Como siempre te digo te invito a que te suscribas Activas la campanita de notificaciones Me dejes tu like, tu comentario, tu apoyo Y que si nos quieres encontrar en todas las redes sociales Aparecemos como Friends Y vos vas a decir como Adriana y yo ¿Qué? Entramos sin más que decir Empezamos el video ya ¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ir a un cine en México por primera vez Estamos súper emocionados porque nunca habíamos hecho algo así Nunca hemos ido a un cine Y además vamos a ver la película The Wish Que es una película que se estrenó el día 23 y no pudimos ir Pero bueno, para allá Pedimos un Uber y ya llegó Así que vamos Uy, es amarillo Ah, porque es un Uber No, porque los taxis allá en México son rosados Rosado y blanco Ay, qué cool Ay Llegamos Eso me recuerda a la película de terror que vimos Tostado Ay, sí Ay, qué bonita la niña Ay, sí Tuvimos que subir escaleras eléctricas sin corriente Sí Encontramos el camino correcto ¿Verdad? Creo que sí Sí, lo encontramos, sí Qué lindo Ay, eso es... Es como un centro comercial Muy bonito Es grande, grande, grande Sí Y lindo, es un lugar precioso Ahora vamos a ver si encontramos dónde queda el cine Dónde está el cine A mí las escaleras esas me estresan Yo las subo caminando Yo las subo corriendo ahí Nosotros seríamos de los que entraran a otras tiendas antes de entrar al cine A ver, mi amor ¿Qué expectativas tienes de la película? Bueno, por los avances que vimos, me va a gustar mucho Sí El trailer está bien bueno, bien interesante Acabamos de ver esta tienda que está cerrada todavía No, yo no la vi Se llama Chilling... Y al parecer es de dulces muy picantes Todo es muy picante A ver ahí se ve Encontramos estas máquinas Que son máquinas que nunca habíamos podido jugar Solo hemos jugado máquinas de poluche Que tenemos varios en la casa Esta es la llavecita Que según hemos visto es bien difícil Pero tiene muy buenos premios Y esta de acá de dulces Que nunca habíamos visto máquinas así de dulces Y Lía va a jugar, ¿verdad? Eso viene configurado para que no puedas agarrar Oye, hacia abajo porque se va Ah, sí, sí Está difícil Oh, y es de estas que se mueven aquí adelante y empujan los dulces Dale Tienes que darlo apretado Ahí cogiste Bien, bien, bien Vamos a ver Viste que sí coge Y dos Arriba Lo suelta Mira, mira, mira Sí, sí, sí Algo tiene que caer Algo tiene que caer Pero que... Ah, mira que sí Bien Cojiste dos A ver los premios Bien ¿Esto te gustó? Aquí ya vi la antes Para los peluches Qué rico, mami Acá la niña, interesante No, no, siquiera No, siquiera No, siquiera No, siquiera No, siquiera Básica Literalmente es eso y mi mano No, 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 no Ah, se va a caer algo Vamos a ver. Ya sé qué técnica voy a hacer. Voy a cogerlo aquí cerca. El de las técnicas. Vamos a ver qué pasa. Mira, hay uno con chile. De los que probamos. Dos. Vamos a ver. ¿Qué te rompo lo leemos? ¿Qué te cargas? Bien, bien, bien. Lo que tienes que ver. Lo que tienes que estar. Lo que no me gusta es que cae uno que tú... ¡Vinco! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Vos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, mira! Esos son los que no saben los que tú escoges. ¡Qué rico! ¡Chocolate! ¿Y de los que platan a la botana? ¡Y de los que... ¡Ah! ¡Ay, no he probado de eso! Máquina aprobada. Se puede ganar en ella. Esta máquina que jugamos realmente nos encantó. Yo tuve que daría una bola. Está fácil de sacar los premios. Sí. Sacamos cuatro premios en cuatro intentos. Yo no pierdo la película, pero... No, está buena. Aprobada. Y estamos viendo allí más máquinas. Hay tres máquinas ahí. Nosotros somos fanáticos a las máquinas. Estas son de peluches. Vamos a intentar. A ver. Vamos a ver si hay algún peluche primero. Fácil. ¡Ay, Dios mío! Muy bonito. ¿Dónde te curó? Estos están felices. Y estos de acá. Parece que se abren. Están muy apretados. No, están muy apretados. Y aquí encontramos Cinepolis, pero todavía no era hora. Así que seguimos caminando. Lo que Lía acaba de encontrar. Tenemos que intentarlo. Ay, yo quiero usarlo. Esto en nuestro país no existe. Ay, caballero. Yo me siento así como una cosa rara. Se ve con interferencia la grabación porque hay cámaras aquí adentro. Así que monedas de A5. ¡Qué lindo, Dios mío! Acepta billetes. Toma, aguanta aquí. ¡Wow! Esta máquina solo acepta monedas de A5 y billetes de 20. No tenemos monedas de A5, pero tenemos billetes de... ¡Oh, oh! Precio. 50 pesos. Bueno. Ahora mismo no tenemos dinero para... Tirarnos la foto. Pero antes de irnos tenemos que tirarnos la foto. No, antes de irnos vamos a venir y nos vamos a tirar la foto. Porque yo quiero y lo necesito. Excepción. Pero volveremos. Nos dio un poco de hambre, así que vamos a ver qué encontramos para comer. Somos nosotros. Vamos a aprovechar y vamos a comer algo ligero en alguno de estos restaurantes. Porque encontramos el Cinepolis, pero este programa todavía está cerrado. ¿Sofway o Burger King? No. ¿Sofway? La cafetería de las escuelas de las películas americanas. Ok, gracias. Se puede elegir el tipo de pan y los rellenos. No con todo, ¿por qué? Pan blanco, por favor. ¿La droga de pan, ¿no? ¿Sí? Yo pido con bastante ajonjolí. Sí, ya. Uno de jamón de cerdo y uno de milanesa de pollo. Sí, el plato de 15 centímetros. Ajá. Sí, el pan. Quiero también unos croc chips. No, a mí no me gusta el pan con ajonjolí. Me siento yo. Mmm. En una bolsita. Nunca lo he visto en una bolsita. Y aquí está nuestro pedido. Los dos refrescos, los dos sándwiches y las papitas para la niña. Vamos a ver qué tal están. Bueno, mi gente, es la primera vez que comíamos en Subway. Estaba rico, pero me pareció demasiado caro. Los pancitos y fueron refrescos. Las papitas para la niña, 216. Sí. 218. Pero estaba bueno. Aquí le vamos a estar poniendo el precio de lo que nos costó en total. Aquí en pesos mexicanos y aquí en dólares para que sepan más o menos cuánto nos costó. Y pues, una vez más, volvimos a jugar en esta máquina, pero esta vez sin ningún resultado. No sacamos ni un solo premio. Cuando tuvimos las monedas necesarias, miramos a tirarnos las fotitos. Next. Select a filter. And press next to print your photos. ¿Nasí? Well, select a filter. Your photo is being printed. Thanks for playing. 2000 años más tarde. Pero espero que sea cartulina, ¿no? Oh, ahí vienen. Ay, qué chiquitas. Qué lindas. Hola. Ay, sí. Qué bonita. Qué bonita. Esto me voy a pegar en la pared. Costó 50 pesos. Vale la pena. Sí, porque queda un recuerdo precioso. Un recuerdo lindo, lindo. Lindo, lindo. Ya casi era la hora de entrar al cine, pero antes le compramos un helado a la niña para tener que ir a hambre. Pero, ¿y eso te quiere? Aquí está Cinepolis. Estamos adentro de Cinepolis. Aquí están los posters. Y aquí está la película que vamos a ver hoy. Estos son nuestros boletos. Nos dijeron que tenemos que escanear el código QR aquí en la puerta. En la entrada ya y listo. Ya estamos dentro y ahora voy a comprar las palomitas. Aquí están. Yo se me morí. Aquí le estaré poniendo el precio. Porque tienen mantequilla. Serían 100 pesos, por favor. Gracias. Yo ya me estoy comiendo las palomitas. Sí. Y si llegaron a esta parte del video, no se olviden en suscribirse, darnos like y déjenos un comentario. Caballero, estoy loca ya de que empieza la película. A ver, en Cuba esto es algo súper complicado, súper difícil. Porque es que creo que solo hay un cine en La Habana y no... O sea, es que no tiene nada que ver. Y a ver, es la primera vez que hacemos algo así. Estamos súper emocionados. Mi gente, ya vamos a entrar a la sala. Ay, 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 Dios mío. Ya tienes el mío. Ay, qué bonita. Ay, sí. Ay, Tati. Mira cómo él agarra la camisa. Está vacío. ¿No hay nadie? Está vacío, caballero. Yo no te lo puedo creer. ¿Cuál es el asiento de nosotros? Dios mío, caballero, no hay nadie. Mejor. El cine es para nosotros, como si lo hubiésemos alquilado de madre. Ya casi es hora de que pongan la película. Y no ha llegado más nadie más. Él es lo más famoso. Comenzó la publicidad, mi gente. Luego de la publicidad, entonces viene la película. Hasta pensábamos que no iban a poner la película porque es que no ha llegado más nadie que nosotros. Estamos solos en el cine. Solito, solito. Vamos a ver qué tal. Te recordamos que en nuestra sala son monitoreadas constantemente. Está prohibido dejar las películas proyectadas. Es un delito federal. Me encanta. Las salas están monitoreadas. No se puede grabar ello. ¡Hey! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¿Y cómo es que nosotros vemos las películas por copia de cine? Ya estamos saliendo del cine. Experiencia inolvidable. La niña se durmió. En la casa les estaremos contando qué tal nos pareció la película. Y dormirse en los brazos de los padres. Que no tenías que llegar a la casa para dormir. Y tú tenías rendirse. ¡Ay, me voy a dormir! No, es que uno ni la otra silla. Uno es tipo... ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Uno se dormía. ¡Papá! Y escuchamos... A veces tú estabas medio que despiertas y escuchamos a la gente hablando y los pasos quedaban. ¡Ajá! Vamos a tomar un Uber y nos vamos para la casa. Para este momento nos dirigimos a nuestra renta. El día estaba lluvioso, pero nosotros nos sentíamos felices y realizados. Jamás nos imaginamos que al llegar a la casa, la alegría aumentaría. Pues recibiríamos una noticia que esperábamos hace mucho tiempo. Como pueden ver, ya estamos en la casa. Y si estábamos contentos por la experiencia que habíamos vivido, cuando llegamos a la casa y recibimos la noticia que estábamos esperando hace tanto tiempo... ¡Qué empalada! Estamos mucho más contentos todavía. De esa noticia se van a estar enterando en todos los videos. ¡No, no, no, no! Pero como que no... ¡No, no, no! A ver, te pueden enterar. Yo tampoco que yo soy chismosita. Dime, ¿qué te pareció la película? Lame. No quiero dar spoiler. No. Así con sueños, con anhelos... La película está espectacular. Espectacular. La recomendamos 100%. Yo me ericé... Yo me ericé. Porque yo lloré. Yo me ericé y Lía lloró todo el final. Yo lloré. Tiene un final espectacular. Así que le recomendamos... Y ojalá ese final Cuba lo tuviera. Amén. Así que le recomendamos a todos los que no lo hayan visto que la vean. Y nuestra experiencia en el cine estupenda. La pantalla grande, genial, con buena luz, se veía todo bien. Pero el sonido espectacular. Pero bueno, estamos muy felices. Y espero que a ustedes les haya gustado este video. Así que si les gustó, denle like, comenten y suscríbanse. Que vienen nuevas sorpresas. Chao, chao. No, no, no. ¿O llegó? ¿No llegó? No llegó. ¡Celebrado! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! No quiero saber qué era. ¡Ah, la residencia! ¡Ah! ¡Ah! A lo mejor fue un paquete, mija, que se yo. ¡Ay, cabrón! Que van a celebrar tanto por un paquete. ¡Buen! Eso fue que no llegó la residencia. Bueno, muy mal. Yo quería el chisme ahora. Eso, eso que les quedó feísimo. ¡Feísimo quedó eso! Ya no me gustó el video. ¡El video genial! Lo único que no me gustó fue eso, mija. A ver, ¿por qué tú haces esas cosas? Para que te estén rogando. ¡Ah! ¡Ah! Eso es para que te estén rogando. ¡Cabrón! Eso no se hace. Eso no se lo hace a nadie. Yo, lo que vi de Wish fue unos pedacitos. Yo sí vi el final. El final sí lo vi. Y coincido completamente con ella. Que ese es el final que debería tener el sistema. Bueno, no hay saludos. Porque ya yo le dije a Lisbon que aquí no entra la conexión. Y vamos a enviarnos saludos, pero como no hay conexión. No tengo ni, ni, ¿sabes? No hay conexión, no podemos buscar los comentarios. Así que en el próximo video les estaremos saludando. Bueno. Sin nada más que decir, esperemos que te haya gustado. Que nos des tu like, tu comentario, que nos compartas. Y como siempre te digo. Ah, me parece que soy. Yes. Y si nos quieren encontrar en todas las redes sociales, aparecemos como Flintstones. Así que. Hasta aquí el video de hoy. Esperemos que te haya gustado. Y chao, chao, chao. Chau. 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 Chau.